Tenemos que ser muy serios con respecto a lo que está sucediendo en Brasil. No repetir la palabra o las palabras que usan los medios progresistas, porque en una palabra cambia el sentido de las cosas. Estoy vinculado con gente conocida, afina nuestras ideas, amigos personales que están en Brasil. Y el pueblo brasileño, en su mayoría, los trabajadores, clase media, la clase pujante, no reconoce el triunfo de Lula, sospechan de fraude, no lo reconocen. Y no están pidiendo un golpe de Estado, como dicen los medios, sino la intervención federal. Que su brazo ejecutor sean las Fuerzas Armadas, eso lo establece la Constitución de Brasil. Pero no están pidiendo golpe de Estado, es al contrario, no reconocen el triunfo de Lula. Denuncian fraude. Entonces, no hay que cambiar el sentido, ni repetir como simios que hay un golpe o quieren un golpe. No, señores, no quieren un golpe. Justamente defienden la República, la Constitución, y denuncian el fraude, que es de la única manera que pudo haber ganado Lula. Es lo que dicen ellos. Así que seamos serios. No difundamos basura. El pueblo brasileño está de pie. Las mayores manifestaciones de la historia en apoyo a Bolsonaro y en contra del fraude. No repitamos para que queden como los malos de la película. Son los buenos de la película. Viva la patria y viva la libertad. Y mi saludo desde Argentina a todo el pueblo brasileño. Soy Carlos Pampillón, de Renacer Federal. Y mi saludo desde Argentina a todo el pueblo brasileño.